Piscis, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura, lectura general para ti vamos a pedir primeramente un mensaje importante para Piscis que energía es la que se está moviendo ahora mismo ok, la carta del despertar y vamos a sacar una segunda carta para ese mensaje uff, te vas a dar cuenta de algo, Piscis la carta del despertar y no te ensombrezcas con tal de encajar de qué forma ensombreces tu luz con tal de encajar vamos a ver la carta de atrás porque es buenísima la era de la luz ay Piscis, te estás dando cuenta, estás como abriendo los ojos, despertando ¿de qué? de que no encajas en algún sitio, de que no encajas con alguna persona de que esto no es para ti de que hay alguna persona en tu vida que está apagando tu luz wow, vamos a ver Piscis sobre esta energía a ver, aquí hay una energía entre Piscis y alguien más de que alguien está como agrediendo verbalmente a la otra persona más que agredir verbalmente a la otra persona siento como que alguien está intentando que esa persona salte de mala forma diga algo inconveniente de lo que luego se pueda arrepentir o más aún mejor dicho de lo que luego le pueda traer consecuencias wow, sí y tú te estás dando cuenta por qué esa persona está haciendo eso porque esa persona está como intentando que alguien salte de mala forma y que luego le pueda traer consecuencias eso ¿por qué? porque está como tomando el papel de víctima o porque quiere a la otra persona dejarla con el papel de el verdugo de la situación exacto estás lidiando aquí con una energía de alguien muy, muy hostil muy manipulador uff puede ser una relación sentimental una pareja con quien estés lidiando yo siento que aquí la otra persona está como deseando de irse deseando de salir de aquí pero es como si sintiera no puedo no puedo no tengo escapatoria no tengo dónde ir no tengo dónde estar si no puedo estar aquí vale realmente aquí una energía súper hostil con piscis ok vale eso puede ser una persona un tanto narcisista yo siento una persona un poco bipolar o una persona con doble personalidad ok pero sabe muy bien sabe muy bien aquí alguien cuando saca cada personalidad o sea o sea no es una persona que saque una personalidad u otra sin esperarlo porque yo que sé porque entra en estado de shock por algo y le salga esa personalidad por un problema mental no siento que esa persona sabe perfectamente lo que hace porque esa persona cuando a lo mejor está con la familia o está con amistades o así saca la personalidad que le conviene y contigo saca la otra personalidad es algo extraño esto podemos estar hablando de una persona que tenga algún problema mental sí podemos estar hablando perfectamente podemos estar hablando de eso ok vamos a ver tu energía ante esta situación vale tienes la carta del mago quieres ir hacia lo nuevo aunque sea lo desconocido para ti ahora mismo vale tu energía está en me centro en el trabajo me centro en un hobby me centro aunque sea en leer un libro pero es como una vía de escape de esa situación que o sea es como que tienes tus vías de escape por tal de no escuchar por tal de no estar al lado de esta persona apóyate en familiares porque yo siento que hay personas familia tuya que están viendo esta situación se están haciendo cargo de la situación o sea están como de espectadores y están viendo perfectamente quién es quién quién lleva la máscara quién no la lleva quién hace la manipulación y quién no sí vamos a ver lo que debes hacer ok porque yo siento que tú necesitas realmente un escape pero un escape definitivo no una vía de escape por un tiempo por unos minutos por unas horas no tú necesitas escapar y salir de esa situación cuanto antes entonces vamos a ver cuál sería esa solución vale bueno es que estás siendo muy vigilado por esa persona esa persona sabe que tú quieres cerrar esta etapa entonces claro estás siendo vigilado todo el tiempo por esa persona de momento de momento siento que vas como a seguir en esas vías de escape temporales ok pero esa situación va a llegar a un momento que se cierre y se cerrará definitivamente y será un ciclo nuevo en tu vida el que viene pero ahora mismo vamos a ser claros no hay economía para hacerlo ese es el problema quieres hacerlo ya pero no hay economía suficiente no tienes los medios pero los medios te van a venir y te van a venir muy pronto pero que muy pronto yo siento que tú estás pidiendo ayuda estás pidiendo ayuda al universo estás pidiendo ayuda a tus guías estás pidiendo por favor abrirme esa puerta y esa puerta va a ser abierta y va a ser abierta muy pero que muy pronto ok a ver aquí hay algo que sacas adelante a ver a ver a ver a mí me dan un mensaje vale los mensajes canalizados y los mensajes de la bola igualmente son mensajes que tenéis que coger cada uno el vuestro porque no todos los mensajes van a ser para todos pero a los que os resuelve este mensaje siento que os puede ser una clave muy buena me dicen no te centres solo en esas vías de escape temporales me voy al trabajo antes de tiempo salgo más tarde del trabajo me voy a leer un libro me voy a la biblioteca me voy a dar un paseo al parque no no te centres solo en eso no es que dejes de hacerlo puedes hacerlo pero menos céntrate en algo que te estás olvidando céntrate en ese proyecto en esa idea en esa empresa que tú siempre has querido sacar adelante me muestra una me muestra una tienda online me muestra una tienda online me muestra una persona haciendo como grabando cosas para venderlas es como una especie de tienda online o empresa ¿no? de venta de productos por internet eso me estás mostrando ahora mismo céntrate en eso pon tu energía en eso en lugar de poner tu energía en esas vías de escape ok no es que la feje es definitivo ya te digo no es que lo hagas a la contra estás centrándote más poniendo más energía en las vías de escape porque tu mente las necesita ok pero reparte en esas vías de escape y en este proyecto porque este proyecto va a salir adelante y en el momento que tú te pongas con ello esto va a tener un subidón y un éxito brutal es que yo siento que realmente lo que tenías tan sumamente colapsado era esto tu mente estaba tan colapsada con la energía de esta persona del problema con esa persona que te olvidaste de esto te olvidaste te están dando la clave pero te la están dando de una forma increíble vamos caballo de bastos te marchas te marchas o sea el empezar con esto porque esto es algo muy bueno para ti ya te lo digo es buenísimo te va a hacer marcharte de la situación es que viene el éxito a tu vida pero es que además es como algo vocacional por ejemplo vamos a poner el caso que algunos guste no sé la moda por ejemplo puede ser que tú lo que vayas a poner a crear crear es una tienda de ropa una tienda de ropa o incluir a lo mejor productos de cosmética perfumería o algo así en otros casos puede ser que lo que os guste sea no sé el arte y que tú pintes cuadros por ejemplo seas artista ok vas a poner tu tienda online para ofrecer tus cuadros y van a gustar y van a gustar es que es lo que siento todo el tiempo o sea es algo que une trabajo profesión empresa con vocación ahí es lo que tienes que fijar tu objetivo Pisces justo ahí porque eso va a ser tu salida económica eso va a ser tu triunfo y eso va a ser lo que te haga salir de esta situación cuanto antes y te dé la paz la calma entiende que tú estabas como este colgado es tu signo de Pisces sí pero este colgado te dice no podías pensar porque la situación te desbordaba tanto que no podías pensar entonces estabas así cabeza abajo no pensabas nada claro no veías luz en la situación ninguna pues puede que ya la tengas Pisces coméntame por favor aquí os dejo con vuestra lectura nos vemos muy pronto chao chido ¿no qué o o o